no elba que ahí está derribando y al el palito que lo van a derribar sí pues hace sombra pero también se necesita el espacio tiene razón como si la cabeza ya malpensadas también ahí riendo un poquito de te ayuda cuidado atrás cuando como así que para votar y si les habían dicho que les iban a pagar mi mamá dijo que la señora tenía que dar y mi marido ahí temblando su pato le damos no lo dejó usted y como le dio usted con la venta todavía sale a vender el bar donde fue lo que le pasó pero pero cuéntenos que nos pasó porque sólo nos quedamos igual con esto que está diciendo en la plaza pues sí cuéntenos de la pena que fue lo que le pasó que usted venda que yo no está de acuerdo pero yo como le digo a él que él me conoció vendiendo y yo también le digo a vos aquí hasta las quincenas de pan digo yo que ese día yo abusivamente porque abusé porque agarré mi gasto y me fui a vender allá del mazate que allá un policía me pegó policía de nacional civil los que cuidan ahí dónde en el centro comercial en plaza américa a un policía de eso le pegó pero sé que usted entró al centro comercial a vender sí, sí, mira pues que eso yo entré pero yo lo fui a vender yo me fui con esa fe a vender antes me iba a ir a otro lado pero otro lado voy a decir me lo he quedado a vender pero ahí me entró pero ahorita después de que lo intenté ir una semana a vender sentí lo de mí pero donde sentí me puse a llorar igual cuando yo me voy a vender no le digo nada porque él no está de acuerdo que salga a vender no le gusta y que ese día me animé a ir a la plaza que eso es lo que me dieron mi parte ¿te pegaron? me pegó un policía ¿el policía te pegó? sí también me la sacan una cuneta y apareció ya qué abusivo y yo, mi marido me llamó porque estabas vendiendo dentro del centro comercial él ni estaba vendiendo no estaba ya que yo bueno, un jefe que está ahí sí me conoce que yo vendo pues ese día yo quiero con mi venta pero ya no hay punto de la plaza yo no me bajó la moral y no me dejó pero pues ya me puse a ver todos los restaurantes y me puse que ahí caminaba también me llevaron pues me puse a llorar pues me quedé a ir a la plaza yo y en el pueblo campero me quedé sentado cuando yo miré al otro policía un jefe así como ese que yo vendo que un jefe que el otro le mandó al seguridad mira, saca esa P y empezó a comer las palabras saca esa hasta de chimona me notó el policía ¿hasta de qué? que era una chimona que iba de ahí a chingar con los hombres que yo me regué con los del policía que en eso que me llamó mi marido y mi marido escuchó todo que vino él usted lo hizo y lo bueno que él estaba por ahí cerca sí, estaba cerca yo creo que me parece que era cerca donde él trabajaba a él se dejó venir vos hijo de puta ella también a él le sacaron el hino y dijo vos que le estás sacando a mi mujer que te está faltando respecto a él aunque ella te está dando algo que te está ofreciendo cambio de su cuerpo para que vos le tratas así no, es que mira ya está aquí yo te voy a salir en la pasarela te vas a cortar en la pasarela ahí ahí no que no corresponde plaza hasta ahí me pegó al higate y me pegó y te pegó me pegó me pegó y me enojó porque me empezó a grabar y me empezó así la miren esa pez empezó a que dice que abusivo el policía yo no me dejé no comerle y después mi mamario llegó como que fue que un señor y también iba a matar a mi marido iba a qué le iban a matar a él a la madre apareció un carro ahí sí, apareció un carro y se le fue encima a él y pelaron una como sea suéltanlo dijeron y esto le daba yo y mi hermano también el día que se me andaba ahí estaba también mi hermano me vio venía con mi mamá me vio mi mamá se alteró yo no sé él me empezó a insultar yo no estoy ofendiendo a nadie aquí mira y se enojó porque le dije mira ya andan pidiendo pistos porque no actúan vayan a sacar los niños le dije yo he visto yo he visto niños ahí si yo he visto a mi venta no iba a esperar que se diga el otro día antes de mí sacó un muchachito como unos 13 años de la de ahí de un negocio de la pizza hat yo estaba ahí y sacó al muchachito y a empujones le dije no sea abusivo le dije porque hay que sacarlo como la gente no sea abusivo le dije no sea abusivo le dije porque era cliente pues el policía es privado no es de la pnc y son privados que pagan al centro comercial pero sacó empujones al pobre para todo y quiero no es un niño y a mi con las botas de ese punto de hacerse me dio que dejar solo en el sábado me quedé que cuando mi mario me llamó que tenía cuando el hombre empezaba yo del dolor me quedé una esquilla cuando mi mario fue llegó que le hiciste esa calle ahí se me dio porque dijo si llamar a tu padre mantenido y a mal empezó ay aquel estaba en línea y que hizo y le fue a pegar al vino le reventó la gente se pelearon los dos se pelearon y puso la mano por si a ponerte pues como me haces a mí le pegaron y ponerte pues el sombre igual con su sombre pero no le dije que él era mi mario ahí en Facebook han circulado muchos videos así en Facebook donde los policías han golpeado la otra vez a un niño le pegó un policía en la capital creo que en Callalá le pegó a un niño también un policía lo empujó y lo sacó y toda la gente se aglomeró también a defender al niño siempre se pasan y ahí no un señor que paró ahí el policía estaba defendiendo defendiendo te van a ir a mi lugar le dije que hubiera hecho una su hija usted se va a poner al brinco no vos Blanca me vas a meter ese machete te voy a enterrar el machete no es que yo haciendo que mi pie me va a enterrar el machete ah pero por eso te he podido vender vueltas mi marido me dijo que ya no salía y de ahí que te veniste para la casa fui al hospital fuiste al hospital y fue y llegó al policía que yo le pague su curación que le pague el telón con la trombo y chava le dije mira el policía le dije me pidió sube a vender y por eso me hizo el problema y me pegó y yo llevaba Blanca y yo llevaba mis manos y ven un chapu que el hombre me agarró y me dio hueco y me dio así me dio aquí y donde estaba pasarela hasta ahí me fue pegar él no le pegó a usted como ahí hay unos hierros ahí hay unos hierros ahí me agarró me enoja lo que me está contando pero me saca la risa donde los jocotes dice como ahí no es el hombre pero que le pegó bien que él se sintió y vaya que usted sacó sacó fibra en pegarle en los huevos y me volvió a sacar y me pegó más pero si le pegó bien que él se sintió que se agachó hasta que se agachó hasta que me sacó como que choca mi hijo de gracia choca a tu madre dijo fue frito grande entonces pero está bueno que no te dejes selva porque así como él puede dar que te está él agrediendo no hay que dejarse uno porque la verdad mi marido fue un bolsa de burro para una mujer dijo que una mujer era lady y como así iba a llegar el proceso de la hija y me hicieron con vueltas como no lo sé no tengo cuatro bolsas yo no, gracias subió, vente con la con sabaya con la yaqui yaqui no, vente es que pues fue duro ahorita no iba a vender y allá ya quería vender pero yaqui mejor traigan un jumbo porque ni agua creo que ni agua ven pero me creo que aquí tengo para que compren un jumbo vaya porque aquí está muy solito duro ahí sí duro usted es mi marido yo casi no le gusta en el mío yo no voy a sacar y me voy a vender compren un jumbo ahí Jacqueline de coca-cola yo me voy a ir que calor ay que sol que otro calzario para que guste para los golosillos ven ven compren un jumbo piden bolsitas y compran golosillas es bien frío morunca la flaca de la casa mía pero fue problema duro yo no sabía lo que había pasado ahorita mi mamá tiene miedo que vaya ahí lo mando voy a seguir voy a ir la otra delante de mí sacaron a un niño así yo le dije al policía no sea abusivo le dije sáquelo de buena manera le dije que usted lo empuje pero no de esa manera va a ir a agredir ya a una mujer no pero y uno no mira hay policías que dan chance yo tengo ahí el otro antacubel policía me dice dale esa chapinca si si yo he visto que me la hay vendiendo aquí mira el dueño de aquí tiene billetes una vez al día me da una patada en el culo me me echa si eso es cierto le agrado que le agrado te voy a dar un otro día vendiendo vos no me vas a regalarme pues si voy a portar pura lata con vos no vas a ser pura lata conmigo y es que legalmente que no todos policías son así son un perro a mi me ha llegado a ofrecer y a mi señor va a querer no papito basta se van no me ofenden por eso uno tiene como digo si la gente quiere comprar compras y no y son libres yo lo he hecho a veces llegan y le digo sabes que tal vez estoy comprando pollo a veces o algo toma le regalo un pedazo de pollo una su agua y he visto que así lo hacen va con otros niños hay gente que pide un día delante me no lo pude grabar yo habían dos niños y había un señor comprando pidió cuatro piezas y se las dejó regaladas al niño para que comiera y dijo tan buena gente y que bueno que todos hiciéramos eso va porque hay unos que a veces aguantando hambre andan ustedes y tal vez no comiendo y otros que tal vez no han comido entonces yo me fui así con ella también allá en la plaza me dice ella no matía si no es vergüenza venderme me fui con ella venderme le ve a mi nene varón porque es el único que anda conmigo me fui y lo lleve y si hay gente de el corazón señor nos vieron sentadas hasta nosotros en una silla estábamos como aquí descansando y nos fueron a regalar si si hay gente nos regalaron agua nos regalaron pizza hay gente muy buena y hay quienes no prefieren tirarlo y no regalarlo así como hay gente buena hay gente mala y a mi no me pasa un día que estaba en la playa y llegó un señor a vender con su bebé en brazos un hombre estaba viendo dulces y le fue a apreciar al señor dulces y le dijo quítate aquí quítate aquí estoy comiendo no miras no me hiciste a chingar a ofender no te parian no te parian ay me dio un sentimiento un nudo en mi garganta me dio tanta tristeza al muchacho usted que costaba decirle mira mano estoy comiendo vente al ratito porque a mi me ha pasado yo a veces quiero dar sino que los humillan aparte que no compran los humillan y no les dan nada si yo se ha pasado a la plaza como va a creer usted que va a tratar usted si ni a un perro se le trata así y el muchacho mire usted basta con decirle mire hermano no tengo ahorita venite al ratito a la vuelta pero no tratar así a la gente usted que ni le dan y los están humillando pero esa gente no piensa que un día vamos a estar aquí otro día podemos estar aquí eso no le ponen a pensar ellos toda la vida va a tener uno pónganle los que tiene van a estar no se vienen cuando uno no tiene ni para comer si eso pasa pero a veces lo humillan a uno prefieren tirar la comida y no regalarla a veces dicen humillan y hablando de humillación a veces hay gente que hay razón de alguna persona decirle algo y lo miran como que uno fuera una humillación ¿verdad? y uno no está humillando a veces dice hablarle a la gente fuerte hay personas ¿verdad? que como le digo son abusivas o a veces no agradecen y eso no es humillación es que tampoco se le va a aplaudir a la gente que se porta mal no se le puede ponerse a aplaudir ¿verdad? tiene uno también que llamarle la atención o decirle ¿verdad? hay que ganar el prójimo hoy por mí mañana por vos si esto es lo que digo no pasa pero uno no toda la gente pues no tiene ese corazón que son corazones así que usted ya topa así me dijo un señor ¿no te puedo comerte aquí? un ancianito señor lleno de comida y yo fui y le fui a brecer mis chifras y sabe que me dijo o sea si usted está bonita está galana con un ratito que vayamos yo le doy su par de billetes disculpa yo estoy trabajando honradamente si yo quisiera vender mi cuerpo ya lo estuviera vendiendo en un bar le dije yo pero yo no me quiero tirar más de lo que ya tengo maldición encima no me quiero echar maldición el señor le dije gracias si no me puede apoyar gracias pero prefiero pedir y no robarle de todo algo parecido a lo que Ingrid está contando estaba yo en el parque sentada un día sale la plática de historias y le digo a Ronnie yo que estaba sentada y había un señor a la par mía como aquí donde está usted y pasó una muchachita vendiendo unos canastos de limones yo veo que en Guatemala se mira mucho eso y la niña le fue a decir el señor la empezó a llamar la niña regresó porque empezó que le iba a comprar cuando me cobras por irte conmigo una niña como de 10 años y el viejo tenía como unos 60 años Ingrid y yo cuando me quedé viendo porque yo así estaba no miren en el parque en el parque todos nos sentamos la muchachita se asustó cuando él le dijo eso se dio la vuelta y se fue le dije yo le dije discúlpeme la palabra pero ahí sigue con malas palabras viejo más se me le dije yo ahorita voy mal a la policía le dije viejo coche ah yo lo empecé a maltratar usted porque es una niña y era un hombre ya ya grande es para eso ahí se van a poner las mujeres si dice que los hombres donde ahí en el parque central de Mazate en San Antonio pero en los parques se van a poner esa clase de hombres y así le dicen uno no lo pueden ver a uno sentarse en el parque porque luego le dicen le dicen no cuando yo me le quedo viendo a veces así y digo yo tu línea se puede sentarse en el parque y este señor ya era maña porque de ahí otro día yo vivo en San Antonio está en el parque estaba sentada o sea que el señor aquí de maña dice sentar ahí ya es mañoso va a poder ir a ver a los niños a ver quién cae pienso que ya qué mañas tendrá entonces estaba sentado había una nena como cuatro años tres añitos y los papás bien jovencitos va a estar ahí y abrazarse y todo y la nena empezó a acariciar a la niña va a decir venga mamá entonces le dije a los muchachos tengan cuidado porque ese viejo mañana solo le dije miren a su hija porque se fue miren patitas porque te quiero es que eso no hay que callarse uno un día pueden ser los hijos de uno si no pero bueno yo creo que vamos a terminar aquí no vamos a seguir con las historias y nos vamos a aburrir pero tengan cuidado con sus hijos a veces hay gente mala hay gente buena y como hay gente buena hay gente mala corazones veo la cara veo que corazones no sabemos algo muy cierto es lo que dijo él hasta aquí sabe uno que le pueden dar un bombón un chicle con cosas para dormirlos y se llevan a la presión a las niñas bueno yo creo que con eso nos pedimos amigos bendiciones y le vamos a dar seguimiento al caso de Ingrid gracias nos vemos gracias gracias señor gracias Ron gracias Ron gracias Ron